Ya rebajas del 50%, las ventas ahorita pues sí están bien, las rebajas empiezan a partir del día 25, pero entrando el año empezamos con más rebajas que pueden ser hasta del 70% de descuento para pues cuidar más que nada la economía de la gente, de las personas. Un poco antes de Navidad sí ha habido mucha venta, pero ahorita pues para eso la rebaja, para seguir teniendo más venta, más que nada. Normalmente se hacían, pero este año empezamos con etiquetas rojas, más que nada. De 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con el 50% vienen sudaderas, tenemos desde 80 a 70 pesos, hay playeras hasta de 50 pesos también.